El trabajo que estoy realizando es un trabajo muy interesante. No solo conlleva ponerme al servicio para componer música y hacer el diseño sonoro, sino también realizar algo que no había hecho hasta ahora, que es el trabajo de dirección de coro, pero para un coro griego. Y estoy muy contento con los resultados que se están obteniendo para poder ayudar a que la contundencia de ese nuevo instrumento, que es el coro griego, realmente tenga un peso específico en el desarrollo de la obra.